El día de hoy les vengo trayendo un nuevo e impactante video, esta vez traeremos a este canal a una persona bien interesante de escuchar, ya que hoy veremos a Enrique Castillo Rincón, un hombre costarricense que ha tenido experiencias muy cercanas con seres extraterrestres, específicamente seres provenientes de las Pleiades o como se les conoce en el mundo de la ufología, los Pleiadianos. Lo que Enrique nos va a contar es muy emocionante e interesante de escuchar, y yo en lo personal he leído y he oído muchos casos de contactos extraterrestres con humanos, pero jamás he escuchado algo similar a lo que todos ustedes verán a continuación. Y bueno gente, sin nada más que decir, empecemos con este video. ¡Suscríbete al canal! Me dieron la fecha de noche, que era el 3 de noviembre, el primer encuentro, y me mostraban en colores, en una forma dimensionada, a dónde tenía que dirigirme y cómo se llama la laguna, al norte de Bogotá, entre 80 y 90 kilómetros al norte. Llega el día de la fecha, todos los miembros del grupo me felicitan, me tengo que vestir como un campesino, me prestan la ruana del hijo de Richard D, me prestan un sombrero, voy con botas, pantalones kaki, camisa kaki, y me despido de mi familia y le digo, voy a estar ausente quizás tres días o cuatro, no lo sé, pero voy a salir. Tengo que hacer algo muy urgente. Y mi esposa hizo así, se quedó y no me comentó nada, pero nada, ni una palabra. Me voy, agarro un buzo intermunicipal y me dirijo hacia el norte, a un departamento que se llama Boyacá, en Colombia. Llegué hasta el sitio donde debía estar, cuando de pronto yo miro para todos los lados, oigo los grillos, oigo las ranas, oigo el viento, todo eso, de pronto oigo un ruido que sale. Y se van así las dos naves, salen de la laguna. No vi cuando salieron porque los árboles no me dejaron ver, pero vi cuando iban así, iban chorreando agua las dos. Y entonces se estabilizaron y empiezan y pasan por encima como a 200 metros de altura de mi cabeza. De pronto, una se adelantó más. Tenía como un halo alrededor y proyectó dos haces perpendiculares, y por cada uno venía como entre un óvalo una persona. Yo vi que venían tomados así, las manos aquí contra las piernas, y venían. De pronto ya los árboles no me dejaron ver cuando llegan a tierra. Los veo donde vienen caminando entre los árboles en el bosque. Y los veo donde vienen y veo yo que hay una luminosidad alrededor de ellos. Veo que son humanos. Vienen con trajes ajustados, luces aquí en el cinturón. Tienen capacete, guantes como color naranja y botas igual, del mismo color. Se me acercan y se queda como a cuatro metros y yo siento un poquito de temor y reculo un poco y pego la espalda contra un árbol y me quedo con las manos así. Y entonces oigo una voz que me dice, Enrique, somos incapaces de hacerte daño. Cálmate. Entonces yo le digo que sí, que estoy oyendo. Entonces dice, me voy a acercar. Entonces uno se quedó lento, caminó, y el otro se acercó más y se quedó así como estamos nosotros, a esa distancia. Se acercó y me tocó con la mano. Y sentí una sensación de paz y seguridad en ese momento asombrosas. Entonces me dice, físicamente humanos, un metro ochenta, un metro ochenta y cinco, podía pensar en algún momento, pero un metro ochenta más. ¿Y la mirada? La mirada no podía ver porque el capacete, pero cuando él se acercó sí le vi los ojos. Toda la luz que maraban aquí alrededor de él, yo alcancé a ver que eran humanos. Las manos se las vi, los guantes, cinco dedos en los guantes, las botas, eran humanos. Más altos que yo, como te digo, por ahí un metro ochenta y dos, quizás un metro ochenta y cinco. No vi el color del pelo ni nada porque lo tenían con un capacete. Entonces me dice, ven, te vamos a subir a bordo, no tengas temor. Entonces yo me voy detrás de él, llegamos a un claro del bosque y me dice, párate así. Entonces veo donde viene la nave, se pone encima de mi cabeza y tira un rayo de luz, como un metro alrededor mío. Entonces veo yo que las piedras y las hojas y todo empiezan a saltar alrededor mío. Y de pronto, pá, me despego del piso y me quedo como a diez centímetros del suelo y me quedo como balanceándome así. Y de pronto empieza como una absorción y siento donde voy como miles de alfileres en el cuerpo y en la cabeza que me pican y no puedo rascarme. Voy veinte metros, treinta, cuarenta, cincuenta metros y muevo, ¿no?, nerviosamente la mano derecha y siento que la luz es sólida como tocar vidrio. ¿Y qué es eso tan raro? Cuando la pasaron, cuando la proyectaron era luz, ahora es sólida. Y voy subiendo, me dio la impresión que eso era como una especie de ascensor, ¿no? Y veo yo a los cuarenta, cincuenta, sesenta metros, hubo un momento en que pensé, dije yo, Dios mío, si me sueltan me mato, voy a más de sesenta metros de altura. Y yo veía la laguna allá entre él, ¿no? Y de pronto se abre una puerta aquí así, brrrr, y entro. Y la luz venía ahí arriba. Aquí abajo donde entré, se cerró la tapa y la luz se cerró. Y quedó, dije, ¿cómo se cerró? No quedó huellas de nada. O sea, entro a una sala de color beige como el de esta pared, muy clara, no veo a nadie, estoy totalmente solo, tiene aspecto casi hexagonal. No hay puertas, no hay ventanas, no veo luces. Entonces oigo una voz, yo me quedé solo en el mismo lugar, mirando para todas partes, sonriente, ¿no? Con la esfera todavía en la mano, me subaba la mano. Entonces me la meto al bolsillo y oigo una voz que dice, Enrique, desvístete. Yo me quedo así, sonriendo a ver quién fue el que me habló. Oigo la voz en español, me quito el sombrero y lo pongo en el suelo, no hay dónde colgar la ropa. Me quito la roana y la pongo en el suelo. Cuando pongo la roana me doy cuenta que no hay sombra. ¿Qué es eso tan raro? Agarro la roana y la sacudo. No hay sombra. Agarro el sombrero, nada, moví la pierna, no hay sombra. Y dije, ¿y ahora qué caigo en cuenta? ¿De dónde sale la luz? No habían bombillos, no habían láparas, no habían fluorescentes. Nunca pude saber de dónde venía la luz, pero estaba totalmente iluminado, claritito. Muy bien, me piden por segunda vez, entonces me voy quitando la camisa. Por tercera y cuarta vez, a la cuarta vez yo quedé, no sabía para dónde ver, quedé totalmente desnudo. Entonces, de las partes del piso con la pared, entra un humo. De pronto, y se llena totalmente la habitación. Siento un olor como a la lima, como al limón, pero muy concentrado. De esa manera lo asocié y se invade totalmente todo. Y de momento a otro, se baja, a los cuatro, cinco, seis segundos se desaparece. Creí que me estaban matando como los nazis hacían con los judíos en la cámara de gas. Y yo hasta ese momento no me he dado cuenta que yo estaba respirando normalmente. Y si así tomé, y vi que estaba respirando perfectamente. Entonces, oigo una búsqueda y dice, Enrique, vístete. Y entonces empecé a vestirme rápidamente. Dejé la roana y el sombrero en el piso porque no había de dónde colgarla, ¿no? Y de pronto empecé a me ver, me moví, no vi remaches, no vi uniones, nada. Todo como si estuviera todo hecho de una sola pieza. De pronto suena algo así detrás de mí, suenan, ¡biii! Y se abre una puerta lateral, se corre así y entra uno de ellos. Con el pelo amarillo hasta aquí, ojos azules, pero tipo asiático, pero ojos azules grandes. Nariz recta, mentón muy perfecto, la nariz, la boca, poca o comisura de los labios. No, muy salido de la parte de los pómulos. Pelo amarillo, amarillo. La piel lindísima. Lo veo ya y me dice, bienvenido Enrique, me dice en español, bienvenido hermano Enrique a bordo. ¿Cómo has estado? Le dije yo, bien. Dice, yo soy Enrique Castillo. Dice, yo soy Cyril Weiss. Le dije, sí, tú eres Cyril Weiss, yo soy Enrique Castillo. Dice, ¿no te acuerdas de mí en Caracas en el año 69, la entrada del teatro? Le digo, Cyril Weiss, el suizo. Entonces tú eres uno de los tripulantes. Me dice, entonces tú eres extraterrestre. Digo, sí, soy uno de los extraterrestres. Soy uno de los tripulantes. Me quedé, asocié rápidamente, que seguramente por alguna razón, durante los tres meses y ocho días que fuimos amigos, había visto alguna cualidad o alguna cosa por la cual se sucedía ahora ese encuentro cuatro años después. Nunca hasta la fecha. Vale la pena hacerlo en este momento. De que nunca he podido saber por qué fue que me contactaron. Nunca lo he sabido en 25 años. Se abre y voy a un semicírculo y me están esperando cuatro hombres. Dos con un traje vestido de mameluco como la Coca-Cola, como la miel quemada, y los otros como un color gris, pero sin ser brillante. Un gris plomo. Se paran y me saludan. Todos igualitos. Uno más alto que otro, pero las mismas caras, el mismo pelo. Yo me quedé aterrado. Lo único que cambiaban eran dos. Tenían el color este de la Coca-Cola y otros dos el color de ese plomo. Vengo detrás de la mesa, del escritorio, o como se llame eso. Habían dos sillas y me ofrecen una. Entonces yo por encima de la mesa los voy a saludar. Hermano, buenas noches. Entonces no me dan, me dan la mano, me hacen lo mismo todos. Y me dijo así, salúdalos igual. Entonces todos me dan la mano así. Me ofrecen que me sienten. Yo me siento. El asiento se bajó y quedé a la altura de la mesa. Entonces unos de ellos estaban así. El otro estaba mirándome así. Dije yo, son actitudes muy humanas. Qué raro. Pensé yo que era raro para mí. Yo pensé que era otra cosa. Pero no, las actitudes eran muy humanas. Y tan humanos que estaban ahí. Un metro ochenta y dos, un metro ochenta y cinco quizás de altura. Entonces yo no sabía qué hacer. Y entonces Ciril me dice, Enrique, pregunta lo que quieras. Yo le digo, ¿puedo preguntar? Sí. Entonces les digo, hermanos, ¿quiénes son ustedes? ¿De dónde vienen? ¿Por qué a mí? Fue lo primero que se me ocurrió. ¿Por qué a mí? Entonces, ellos hablan así. Oí muchas S y muchas Z. Me dio la impresión que era su idioma. Y entonces el que era comandante, el que me presenta como comandante de nombre Cramier, me dice, me dice. Se pone las manos otra vez así. Oigo mi cerebro en español. Que me dice, nosotros venimos de un sitio que ustedes llaman las Pleiades. Nosotros emprendimos el vuelo hace millones de años para llegar aquí. Entonces, cuando yo oigo eso, le digo, disculpe, hermano, pero no le entendí. Usted me dice que viene de un sitio que se llama las Pleiades. ¿Dónde es eso? Entonces dice otra vez. Me dice, ustedes también llaman las siete cabritas. Le dije, ah, sí, eso sí. Yo recuerdo que mi papá la nombraba. Pero eso está lejísimos de aquí. ¿Cómo han hecho para venir? Entonces me dice. Traduzco. Dice, nosotros emprendimos el vuelo desde las Pleiades hasta aquí hace millones de años, según vuestra manera de contar. Pero para nosotros, acabamos de salir. Yo me quedé desconcertado cuando me dijo eso. Dije, disculpe, hermano, otra vez, perdone mi ignorancia, pero no le entendí bien. Y entonces me hace otra vez. Me dice, no te maravilles de lo que te decimos. Para ustedes, nosotros estaremos volando en el espacio hace millones de años, cuando en este planeta no había todavía condiciones de vida inteligente. Y había, me aclaró, que había vegetación, había atmósfera, había animales, todo eso. Pero la vida inteligente del hombre no se había dado todavía, cuando empezaron ellos a viajar de allá. Dice, pero nosotros acabamos de salir. Entonces, le digo yo, esto tiene que ver con la teoría de la relatividad y de los campos unificados del doctor Albert Einstein. Y me dice, exactamente eso es decir. Pero que esa teoría tenía que ser modificada tres veces para que fuera funcional. Eso me lo dijeron. De acuerdo a los datos que yo tengo, yo sé que le han hecho dos modificaciones. Y que tal vez el doctor Stephen Hawking quiere hacer una que llaman la teoría de la unificación. El de que está en Cambridge, ¿no? Bien. Entonces, ellos, yo me quedé pensando en el asunto y le dije, muy bien. Entonces, lo otro que yo pregunto, ¿por qué a mí? Entonces me dice, así, me señala con el dedo y me dice, ¿tú sabes por qué? Esta es la obra que yo no sé. A mí me dio vergüenza preguntar en ese momento qué fue lo que, por qué era. Porque él me dijo que yo sabía. Entonces, los investigadores, digamos, Freixedo me ha dicho, Andrea Faber-Kaiser me decía también, y Juanjo me dijo hace poco en la casa, cuando estabas tú allá, me decía Juanjo, es muy posible que tú no lo sepas a nivel, sino a nivel de subconsciente, y no esté claro para ti. Y bueno, hasta ahora han pasado veintipico de años, y no sé exactamente por qué fue. Tal vez no has puesto en una vida anterior. Puede ser, exacto, algunos han pensado en eso, de que tenga que ver con algo de reencarnación, pero como yo quiero saber exactamente, y eso es una conjetura, es una especulación, no puede que sea así, pero también puede ser que no sea por eso. En todo caso, no lo he podido saber. Tal vez él me dijo eso, y ahí terminó todo. Empezó el diálogo de muchas cosas. Me llevaron, cuando yo vi el reloj, que ya había pasado rato de estar haciendo preguntas, el reloj estaba parado a las dos y veinticinco, a la hora que entré en el campo, ¿no?, de las naves. Entonces, se paró el reloj, era un Rolex automático. Se paró. Entonces me dijo, aquí no te va a funcionar. Entonces, ya pensé en eso. Entonces después dije yo, ya que estamos aquí, ¿por qué no me dan una vueltita para volar a bordo de la nave? Entonces me dice, desde que tú entraste, estamos en vuelo. Dije, pero ¿cómo va a ser? Yo pensé que era que tenían que amarrarme, ponerme algo especial, y me dijeron, si estamos en movimiento. Dice, ven con nosotros. Y se salieron y me subí por una escalerilla casi de caracol a un piso alto. Y habían otros hombres ahí trabajando. Cuando llegaron, miraron, saludaron así nada más, y siguieron haciendo sus menesteres. Vi que salieron unos mapas de las paredes. Vi colores como color sepia. Vi la vía láctea, pero de una manera totalmente diferente a como yo he visto las fotos de aquí. Nos mostraron el planeta Tierra. Vi que habían, entre planeta y planeta, habían unas líneas totalmente, perfectamente claras. Dice, cuando estas líneas indican que nosotros tenemos intercambio con estas civilizaciones. Son múltiples. Tenemos intercambio científico, cultural, tecnológico y científico hasta donde nos permite a nosotros cada gobierno que tenemos. Bla, bla, bla. Y se hacen acuerdos. Lo que no hacemos de intercambio y nunca intervenimos abiertamente es en las creencias religiosas. Me lo aclararon de una vez. Entonces, dice, y estos punteaditos así son civilizaciones como la vuestra que están a punto de entrar en un nivel mucho más alto, tal vez de superhombre, por ejemplo, en donde se establece un nuevo estado de conciencia y entonces es cuando nosotros podemos entrar con mucha más frecuencia y dialogar ya con los científicos y con los gobernadores o gobernantes de los países. Bien. Lo vi muy claro y me pareció lógico que fuera así. Entonces, me dice uno de esos, ven para que veas a tu casa. Vi que se levantó un tipo de un sitio que había, había como un aparato aquí así y me subí una gradita y me dice, mueve estas dos palancas. Se abrió como los párpados de los ojos así, chan, y mire y me dio como mareo. Me dice, esa es tu casa, gradúala aquí. Entonces yo agarré dos manillas, hice así, hice un barrido y enfoqué toda mi casa. Y vi a mi esposa y a mis hijos durmiendo a través de las paredes. El perro pegaba las patas contra la ventana de la habitación mía que quedaba en la parte de atrás como si se enterara que yo estaba por ahí cerca. Me quedé aterrado y dije, pero ¿cómo? Yo le llamé telescopio electrónico porque yo no tenía otra manera como asociarlo. Y pude ver eso. Inclusive, por cierto, que se me fue un poco la mano y vi en la vecindad una muchacha que iba en una pijama muy bonita con un vaso de agua. Y entonces me dijeron que me concentrara mejor en esta zona de mi familia y me dio un poco vergüenza porque yo no sabía y se me fue para allá y me metí en la casa que no era una parte por lo menos. De las preguntas que usted logró hacerle, ¿cuál fue la que más le impactó? La que más me impactó a mí fue que cuando yo les pregunto de cómo fue que apareció la raza humana sin embajes de ninguna naturaleza me dijeron que ellos fueron los que habían intervenido en la creación. Dice que otras razas, con ellos los pleyadinos, intervinieron en la creación. Yo estaba al frente de poder obtener por primera vez alguien directamente una respuesta de esa categoría y me temblaba, todo el cuerpo me temblaba. Yo dije, voy a hacer la pregunta, la voy a hacer, la voy a hacer y hasta que la solté. Y me dijeron, nosotros fuimos los creadores. ¿Cómo terminó esa experiencia? La experiencia terminó en más o menos ocho horas o ocho horas y media. Me dejaron dormir aparentemente un tiempo que siempre declaré que yo había dormido tres horas, pero no había dormido. Estando yo en Ecuador en 1977, cuando fui al congreso que se hizo en Guayaquil y regresé en el 78, me enfermé dictando una charla a las 11 de la noche con un señor que era el gerente de la Gillette y una pianista chilena. Me dio pulmonía. Yo estaba en la casa de un amigo mío y estábamos sin plata. Estaba con un amigo que se llama Juan Osorio. Entonces él vigilaba, me pusieron suero en la casa de ellos, me pusieron con penicilina. Durante dos días me pusieron suero para poder acabar con la infección. Y muy bien fue, porque yo no tenía plata. El muchacho que lo estaba haciendo era un estudiante que estaba apenas empezando su internado en el hospital. Y ellos consiguieron el suero y se consiguió la penicilina y toda esa cosa. Bien, parece ser que la penicilina obró de una manera mágica en mi cerebro porque abrió la memoria para acordarme de que durante esas tres horas que yo siempre había declarado que había dormido, no eran sino diez minutos. Y que me dicen, ven Enrique, tenemos que hablar contigo. Me levantaron, psíquicamente me dieron una orden y me levantaron. Yo estaba en una cama muy extraña, que inclusive yo siempre he pensado que la puedo patentar algún día. Y me levantan ahí y dicen, ven, tenemos que hablar contigo. Y me llevaron a una sala en donde habían varios de ellos. Y empezaron a darme una información que me quedó grabada, pero para tiempos después. Pero con la penicilina y la enfermedad se me regresó antes de tiempo. Tenía que ver con asuntos de creencias, precisamente un asunto que siempre he pensado que era un asunto sumamente espinoso y que ellos pensaban que iba a salir años después, pero sucedió por asuntos del azar o llámalo como, no sé cómo llamar eso. Lo supe antes de tiempo, pero yo manejé muy bien la información siempre, en ese aspecto, con gente a nivel privado. Bien, una de las cosas que más me impresionó allí fue ver la máquina. ¿Cómo viajan? Me dijeron, ven para que la veas. Y bajaron por ahí, se sonó una alarma muy extraña. Bajaron, me metieron en una silla, aquí está la pared, alrededor de donde está supuestamente lo que llamaría yo el motor o la máquina de energía. Salió un visor y se me pegó aquí y ellos a uno a cada lado. Y veo el visor y lo enfilo y veo tres diamantes como de este tamaño girando en un círculo, en forma, en un círculo en esta forma de las manecillas, pero los cristales en forma inversa. Y en el centro un tubo grande que iba del piso arriba, que pareció un caleidoscopio, de muchos colores como cristal. Y giraba lentamente y daba unos visos de unos colores, pero bellísimos. Los cristales estaban pegados en la rueda de abajo y en la de arriba. Y giraban y daba un color de ciertos colores aquí y otros aquí abajo, como una nubosidad que se difumaba allí dentro. Entonces le digo yo, ¿qué es eso? Dice, ese tubo que está ahí se llama el intérprete. Fíjate que es un aparato que está conectado a un piso de arriba, en donde hay doce sillas, doce tripulantes de la nave, salen en una silla que sale del piso y se agarran de las manos en forma de candado. Baja del techo un aparato como los que usan los ciclistas. Y se lo ponen aquí y se concentran. Y el aparato que está girando allí en la mitad de las sillas, toma la información, la descarga de la energía mental, llega hasta ese aparato y el aparato lo convierte en energía de vuelo con los cristales que están abajo, los que yo estaba viendo en ese momento. Me dice, la energía mental, ellos me hicieron la demostración para que lo viera. Se pusieron todos de esa manera y vi durante un minuto cómo era que lo hacían. Y después al ver la máquina ya se completaba la acción. Dice, eso que viste, la descarga de energía que nosotros hacemos mental, la convertemos en energía de vuelo. Por eso te dijimos al principio, acabamos de salir. Porque para nosotros no hay distancia que nos gaste más de esto. En un instante. Después me explicarían que no existiría lo que llamamos el presente. Que no hay un presente. Nosotros llamamos el presente constante o el presente este. No es presente porque todos los movimientos y las palabras que yo haga ya son del pasado, no son del presente. Entonces dicen que sí hay futuro, pero que el futuro es maleable. El futuro se puede modificar con el pensamiento y las acciones del hombre. Y que muchas cosas que pueden estar profetizadas como una catástrofe, como una tercera guerra mundial, nosotros las podríamos obviar de acuerdo a cómo el hombre actúe, piense, ¿no? Y cambie esa posibilidad. O sea que hay reacciones que se pueden hacer en cadena positivas para cambiar esa situación. Eso me lo explicaron muy claramente. Yo lo tengo en el libro también, en la última página, para poder dar esa información. Bien. Entonces ahí fue cuando vi yo eso y le digo yo, ¿por qué no lo aceleran unos dos minutos los cristales para verlos? Porque las luces que están dando son formidables. Y me dice el comandante, Enrique, te quedé y me hace así. Siempre telepáticamente me dice, Enrique, mientras tú estés aquí no podemos. Le dije, ¿por qué? Dice, porque si nosotros aceleramos los cristales, se llaman cristales memoria, cristales vivientes los llaman. Ellos los, como se llama, los programan. Dice, si nosotros aceleramos los cristales dos minutos aquí para que tú lo veas, cuando tú te bajes de la nave, han pasado doscientos años en la Tierra. Mientras tú estés aquí no podemos hacerlo. Me agarró una tembladera, yo me sentí como tan raro, tan extraño, y el comandante se dio cuenta y me dijo, Enrique, no tengas temor. Oye lo que yo te voy a decir, y es lo que he dicho ya a muy pocas personas, al último que se lo dije, en total confidencia, fue al doctor Richard F. Haynes. Entonces, que es lo siguiente. Dice, yo doy las órdenes a la nave, mentalmente, mediante unos impulsos de los que yo domino y controlo. Esos impulsos los recibe aquí la máquina, y la máquina obedece, y se va a donde yo le digo. O sea, por ejemplo, para dar una idea, me puse yo a pensar, 40 grados norte, latitud tal, y la máquina se va por allá. ¿Quién sabe cómo será que lo hacen en el espacio? Pero estoy dando una referencia para poder pensar cómo puede ser eso. Entonces ellos me dijeron eso, que eso era absolutamente cierto. Y cuando puse la mano en la pared, así para verla para adentro, sentí una sensación rara, y solté la mano, la retiré, y yo creo que ellos se dieron cuenta. Y después la puse otra vez, lentamente, empecé a tocar. Porque lo que sentí fue piel humana. En la nave, la pared, era como tocar piel, el mismo calor, la misma sensación de cuando tú tocas a alguien. Igualito, igualito fue. Me quedé sorprendido. Se me quedó el asunto grabado. No pude preguntar de nada. Pero eso sí me dijeron. Enrique, si nosotros aceleramos, han pasado 200 años aquí, y aquí para nosotros, para ti, dos minutos, nada más. Nosotros cuando venimos a visitar aquí, tenemos que poner, dice, nuestros relojes, por decirlo de alguna manera, al tiempo de ustedes, para poder saber qué es lo que está ocurriendo con el tiempo que tienen ustedes para medir aquí en el planeta. ¿Cómo se produce el retorno a su casa? De esa experiencia. Bien. Cuando ya ha pasado todo esto, y estoy ya con alguna información al respecto, me dan algunos informes. ¿Qué duró cuánto tiempo? Ocho horas a ocho horas y media. Me sueltan quizás entre las cinco y las cinco y media de la mañana. Me sueltan por el mismo lugar. Bajo, total, en la misma forma. Agarro mi ruana y agarro mi sombrero. Y me dicen, hasta pronto, Enrique. Volveremos a contactarte. Me han llevado antes de eso, para que vea dónde va a ser el segundo encuentro dentro de 15 días. Va a ser el 18 de noviembre. Esto fue el 3 de noviembre de 1973. Ocho y veinticinco de la noche. Me sueltan allí. Y yo los saludo donde veo. Seguramente creo que me están viendo. Y se van. Ya no era sin una nave. Ya no eran dos. En ese momento me deja una sola y se va. Entonces yo me quedo ahí porque todavía estaba oscuro. Y entonces vi que el reloj empezó a funcionar. Entonces lo dejé quieto. No lo moví. Y calculé, como era a las ocho y veinticinco que estaba parado, en el momento en que salió el sol, calculé yo que desde el momento en que me habían dejado al momento en que salió el sol, había pasado más o menos una hora y media, algo así. Entonces yo calculé, por el momento del reloj y la salida del sol, en que yo había estado entre ocho horas y ocho horas y media a bordo de la nave. De ahí empecé a encaminarme ya, regresando. Dije, yo debía haber insistido para que me hubieran dejado la esfera. Me la habían pedido. Quiero llevar una prueba de lo que pasó. No pude hacer nada de eso. Me sube en un bus intermunicipal. Van un poco de gente campesina indios que huelen muy feo por otra cosa. Pero yo en ese momento me parecía que olían divinamente sabroso. Estaba pensando yo de que en un mundo sin fronteras, en un mundo donde todos los seres humanos fuéramos hermanables, donde habría fraternidad, donde no habría problemas por religiones ni por creencias, los sistemas políticos se acabarían, viviríamos en un éxtasis continuo. Yo pensé de todo y dije, es perfectamente válido y posible. Entonces yo salí de ahí con el alma renovada, el espíritu totalmente nuevo, con una alegría indescriptible. Y desde ahí en adelante, pues mi vida cambió totalmente. Después vino la separación de mi esposa conmigo, creyendo que yo estaba loco. Los hijos míos también. Los amigos se me cambiaban de acera. Decían, pobre Castillo, se le corrió la teja. Está mal. Todas esas cosas me tocó vivirlas a mí. Y gente que llegaba a decirme que yo era un charlatán, un mentiroso, un descarado. Cuando fui a Venezuela, la gente decía que yo era un colombiano vivo, que quería sacarle la plata a los demás. Llegaron las primeras investigaciones. Fabio Serpa fue el primero que llegó. Después me investigó Salvador Freixedo. Después Andrés Faber-Kaiser. Vino al doctor Francisco Eniceto. Luego hubo un sabio venezolano. Estuve con él y me hizo preguntas porque él estaba ciego ya. Y duré muchas horas con él hablando y haciendo preguntas para hacer una investigación pormenorizada. Llegó a la conclusión final con varios amigos de que el caso mío era espectacular. Dice, no conozco otro caso igual. Y con el tiempo, pues, en la forma que yo me comporté y los otros cuatro encuentros que fueron después posteriormente, en menos de tres años, y toda la información que me dieron, cuando llegaban a, tal vez, a buscar algún charlatán o algún mentiroso, los investigadores resultaban grandes amigos míos. Entonces, por eso fue que adquirí, en cierta medida, modestia aparte, credibilidad, background con los investigadores a nivel mundial. ¿Esta experiencia se dio de qué año a qué año? ¿Cuántas veces se repitió? Mira, de 1973 a 1976, el 17 de febrero me llamaron por teléfono a mi oficina. Estaban en la ciudad o intervinieron el teléfono, no sé. Pero me dijeron que terminaba todo. Y ahí terminó. ¿Por qué? ¿Usted no hizo la pregunta por qué? Sí, sí lo hice. Sí le pregunté. ¿Qué le dijeron? Enrique, dice, hemos venido, nosotros hemos cumplido con un trabajo muy específico. No me dijeron misión de nada de eso, me dijeron con un trabajo muy específico. Nosotros vinimos a darte una indeterminada información y lo hemos hecho. Sabemos lo que has emprendido, dice, y nosotros todos aquí deseamos que tengas éxito. Se terminan por el momento todas las comunicaciones, tanto telepáticas como físicas. Si algún día necesitaremos de ti, sabremos dónde ubicarte. Hasta pronto, amigo. Y ahí terminó. No dijeron ni buena suerte ni nada de eso. Telefónicamente. Telefónicamente. Entonces yo me quedé temblando de media. Agarró una cosa rarísima, ¿no? Y casi que caigo en el fanatismo, porque yo creí que era que yo había utilizado mala información, de alguna manera, porque yo tuve que empezar a cobrar mis conferencias para poder vivir, porque yo ya no tenía la empresa. Yo ya no tenía formas de vivir. Y me había dedicado de tiempo completo. Cuando ellos me dijeron eso, ellos sabían que yo me había dedicado exclusivamente a divulgar lo que me pasó y que los extraterrestres están aquí en la Tierra y que no estamos solos. Eso fue lo que yo consideré mi apostolado. No fue una misión. Yo siempre he dicho y sigo diciéndolo, que yo conozco a muchos de los grandes contactados de todas las épocas y todos tienen una misión de salvar a la raza humana. Yo soy el único desgraciado, ¿no?, de los contactados, que soy un paria, porque a mí no me pusieron en ninguna misión. Y yo fui el que tomé la decisión, por mi propia cuenta y riesgo, de un apostolado y contarle al mundo lo que me pasó a expensas mías, única y exclusivamente. No es mi misión. ¿Cuál es la prueba más rígida que los investigadores del fenómeno OVNI han realizado de su experiencia? Yo estoy convencido, hasta esta fecha, que fue la del febrero de 1974, cuando llegaron unos miembros aparentemente, en ese momento yo no sabía quiénes eran, pero llegaron de la Embajada Americana con un muchacho que hablaba español e inglés y los otros hablaban muy malo el español, y me conminaron a que aceptara una invitación para ir a Washington, para poder someterme, ya que el periódico, habían hecho mucho escándalo, y la prensa y la televisión, y le dije que sí que era cierto. Entonces, dice, usted estaría voluntariamente, lo haría, no tener ningún problema. Si usted dice que no, no hay ningún problema. Le dije, no, yo quiero ir, porque mucha gente me dice que soy un farsante, tengo problemas con mi esposa. Yo no sabía que ya en abril, dos meses después de esa experiencia en Washington, mi esposa me dejaría, nos separaríamos, de común acuerdo. Voy a Washington, me someto al pentotal, suero de la verdad, detector de mentiras, o polígrafo y hipnosis regresivo de quinto grado. Creo que yo fui uno de los primeros, de los del fenómeno OVNI, que se sometieron a una regresión. ¿En qué año fue esto? En 1974, en febrero. Nunca pude precisar exactamente la fecha, pero sé que fue para finales de febrero. ¿Esa conclusión fue oficial o no? Debe ser. Porque era la única forma como yo reaccionaba. Eso podemos hablar, más o menos. ¿Cuántos mensajes usted ha recibido hasta el momento? Lo que estaba haciendo de Washington, para que no quede cortado. Ah, sí, a ver. Sí, sí. Ya, entonces, ¿era oficial esta investigación? La investigación para los que me llevaron a mí fue totalmente oficial, porque vi muchos miembros de la CIA, seguramente habían del FBI también, y vi militares. Y habían dos médicos que después, el doctor Jimmy Hurtag, me dijo que habían muerto en unas extrañas circunstancias. Yo no puedo decir más de él, pero él lo dijo y él lo tenía en su biblia. El doctor Jimmy Hurtag ha marcado los dos nombres de los dos médicos que, juntamente con una enfermera que se llama Eva Dooling, hicieron las pruebas conmigo. Y lo más probable es que ellos sí tuvieran todos los datos. La enfermera que no creía mucho se reía cuando me había hablado, después terminó convencida, después de que participó de las pruebas que me hicieron, y los resultados me dijo, don Enrique, estoy aterrada, me hablaba en español. Y ella era seguramente de origen, creí yo que era al principio como cubano, más bien creí al final que era puertorriqueña, por su forma de hablar. Muy bonita. ¿Cuántos mensajes le dieron a estos seres? Más de 100. ¿Cómo se llama el ser? ¿Solamente con Cyril Weiss se comunicó o con otros seres? No, con otros también me comuniqué. Uno de ellos se llamaba Orión, otro se llamaba Yamaruk, otro se llamaba Varos. Había uno que se llamaba, Cyril Weiss, el nombre él es Krishnamer, había otro que se llamaba Crenza. Crenza. ¿Y todos vienen de las Pleiades? Estos venían de las Pleiades, y había unos que me decían que venían era de Venus, lo cual yo nunca pude aceptar, siempre tuve mis dudas. Me decían que eran Venusinos. Entonces yo, a los que han investigado el caso mío, yo les he dicho, ellos decían que eran Venusinos y lo sigo diciendo porque eso fue lo que me dijeron a mí. Eran de un metro cincuenta, también tipo Ario. ¿Otra civilización? Otra civilización, pero que están en la misma organización a que pertenecen los Pleiadinos. Ellos le llaman la Gran Hermandad Cósmica Solar. Bien, pero yo he pensado siempre, para poder dar una explicación un poquito menos tirada de los pelos, es de que sí son Venusinos realmente, pero que tuvieron que abandonar Venus por alguna razón, hace, diga usted, 10.000 años, por ejemplo, y se fueron a una luna de Júpiter, por ejemplo. Y que entonces ellos desde allá vienen para acá y visitan, y siguen siendo Venusinos. Yo soy costarricense, yo nací aquí en Costa Rica, pero mucha gente cree que soy colombiano, porque he vivido 28 años en Colombia, ¿no? Pero yo soy costarricense, ¿ves? Y entonces los Venusinos seguramente, yo doy esa explicación, ellos se fueron de ahí, pero siguen siendo Venusinos, ese es su hogar, su casa. Y por las razones que sea, que ya no se alberga vida allá, por lo que haya sucedido, viven en otras partes esperando regresar pronto seguramente a su planeta natal. Eso es la explicación que yo tengo, no tengo otra válida. ¿Por qué cree usted que se terminó el contacto con estos seres? Porque la información que me dieron fue mucha, bastante increíble. Me dieron información de tipo científico, de tipo tecnológico, de tipo humanístico, de tipo profético, espiritual, esotérico. Ellos, así como han influido en usted, no pueden influir en los que están manejando las grandes potencias. Eso sería tal vez muy fácil para ellos hacerlo, pero parece ser, todo indica de que los planes que ellos tienen no es de actuar de esa manera, nunca lo han hecho así. Siempre lo han hecho con otras personas que contactan. Pero ¿por qué manipular a las personas que no tienen poder? ¿Por qué qué? Manipular, manipular para bien o para mal, pero manipular a personas que no tienen poder en este cambio. Usted no tiene el poder de cambiar una sociedad. Así es. Pero tal vez Clinton lo podría hacer y si ellos contactarían directamente a Clinton, a lo mejor abrir una reflexión más profunda. Sí, esa es una pregunta que me han hecho a mí muchísimos investigadores, muchísimas veces. La respuesta que yo tengo es que los extraterrestres son sumamente inteligentes. Muy inteligentes. Ellos saben por qué no contactan a esas gentes así. Y saben también por qué contactan a gente como Enrique Castillo, de la clase Sandwich. No, que me van a decir todo el mundo que yo estoy loco y chiflado, y que soy un vivo que le estoy sacando la plata a la gente. Puede ser que ahí, precisamente, es donde esté la clave de todo esto. Yo lo he estado, como sea, dándole vuelta durante años a ver por qué eso. Porque yo mismo lo he dicho y lo he pensado y lo he dicho y en mi libro lo digo. ¿Por qué no aterrizan en la Casa Blanca? ¿Por qué no aterrizan en la Plaza Roja de Moscú? ¿Por qué no se dejan ver y de una vez salimos de este problema, de jugando a las escondidas? Eso lo he dicho yo. ¿Por qué a Enrique Castillo no le dan la forma de hibridar el trigo y el maíz y calmarle el alma al mundo de todos los niños que se mueren de hambre? ¿Por qué? ¿O que me den para curar el cáncer en esa época que no estaba el SIDA todavía, como está ahora? No, tal vez la solución es más sencilla. Acabas con la milicia, por ejemplo, en todo el planeta y ya tenemos una economía fresca, por ejemplo. Eso es exactamente. Pero entonces las respuestas ya no son extraterrestres y no terrestres. Tenemos las respuestas, tenemos las soluciones, pero no hay quien actúe. Eso es exactamente. Bien, ahora, los extraterrestres, yo sí sé que ellos lo hacen, es obedeciendo a un plan superior. Que ellos tienen. Que ellos tienen. Ahora, ¿quiénes son los que lo manejan y quiénes son los que lo han planificado? Eso sí, lo ignoro totalmente, pero sé que todo eso obedece a un plan. Todo esto no es casual, ni el caso mío, ni el que ahora se dejen ver tanto que se han gastado descarado, porque últimamente se ven por todas partes, ¿no? Somos parte de algo. Es parte de algo, de un plan tremendo que hay, y se está avecinando la hora en que todo eso se va a aclarar, quizás en los próximos 20 años. Yo soy muy poco amigo de dar fechas, porque a mí me dieron profecías que se han ido cumpliendo y otras que no se cumplieron nunca. Y otras se cumplieron adelante y otras se cumplieron atrás. Entonces, eso me deja a mí también en muy mala situación. Yo mismo lo he visto, lo hemos discutido inclusive con los hermanos Vilches por años. Lo he discutido con Freixedo, lo discutí con Andrea Suáber Kaiser hasta en mi casa. Muchas veces lo hemos discutido. Con JJ Benítez, ahora lo estuvimos viendo hace poco el año pasado. Entonces, todas esas cosas dejan mucho que desear un montón de cosas y a mí me dejan con un montón de dudas. Yo no tengo todas las respuestas. Todo esto que acabamos de escuchar no deja de ser algo muy impactante de procesar para nuestros cerebros humanos. Aspectos como la relatividad general de Albert Einstein y el tiempo de estos seres pleyadianos parecen cosas sacadas de una historia de ciencia ficción. Pero es la realidad objetiva de todo este asunto. Como les dije al principio de este video, este caso es muy excepcional y único en todo el mundo ya que es una experiencia muy completa e intrigante de escuchar. Y creo que sobra decir que este caso es muy espectacular. Y aunque Enrique Castillo Rincón falleció en 2013 a los 82 años de edad en mi país, Colombia, jamás será olvidado. Y bueno gente, espero les haya gustado este video. Recuerda que la última palabra la tienes tú. Nos vemos hasta la próxima. Saludos y... ¡Chau!